¡Gracias! 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 Esta é a décima parada da Universidade que vem com o tema Foro Pernambuco Sem homotropia e a mudança A mudança começa em vocês em nós Aqui é o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e Educação de Pernambuco que viene a abrir esta décima parada, porque nosotros comprendemos y defendemos una escuela sin homofobia y la educación tiene que estar presente en este acto político, este acto político y cultural para decir para todas las personas que basta de discriminação, violencia, preconceitos. Nos queremos un estado, un mundo sin homofobia. Estamos aquí, como trabajadoras y trabajadoras en educación, del estado de Pernambuco, Sintep, un sindicato que representa todas las escuelas públicas y en 14 escuelas municipales por una educación no homofóbica. Estamos también aquí traziendo los sindicatos, los bancarios que están aquí también con nosotros en esta luta. Son dirección y categoría aquí diciendo basta de homofobia. Queremos un país, un pernambuco, sin homofobia. ¡Gracias!